Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de navidad que viene próximamente. Es un diseño navideño muy bonito, muy elegante y la verdad pues espero que a ustedes si les guste. Y aquí les muestro los tres colores que vamos a estar utilizando de la colección Christmas de Fantasy Neos. Pues bueno, aquí como es de costumbre, aquí empezamos por el área de borde libre, ponemos la primera perla. Estas uñas van a ser en punta coffin y van a ser del número 8. Recuerden que todos mis diseños ustedes los pueden recrear del número que ustedes gusten. No necesariamente tienen que ser de este largo, yo este largo lo hago pues para que el diseño luzca un poco más. O para enseñarles más bien el modelo, como ya ven son uñas de práctica. Y pues a mí me gusta crear uñas en un largo, pues un poquito largas. Y pues espero que también a ustedes les gusten. Como pueden ver con la primer perla que yo tomé, fue suficiente como para crear todo lo que es la punta de la uña. Y ya con esta que puse en el área de peralte, lo que voy a estar haciendo es difuminarla hacia punta para poner uniforme el color. Y no sé por qué se está como que queriendo trabar ahí chicas un poco, pero ahí disculpen. Después de esto vamos a poner la siguiente perla en el área de cutícula. Recuerden que esta perla va un poco más húmeda y recuerden también ayudarse con la gravedad para que el acrílico no corra hacia cutícula, sino hacia punta. Volteando así mismo el dedo 45 o inclinándolo hacia abajo. Aquí como pueden ver ya hice una técnica de reversa. Para colocar el color plata de esta colección lo vamos a aplicar de lado a lado, llevándolo bien hasta las anclas de tensión. Hay que rellenar bien estas anclas chicas porque si no pueden tener el riesgo de que se les quiebren y sufrir un accidente. Y pues eso no lo queremos, ¿verdad? Así que tienen que rellenarlas muy bien, ponerlas a la misma altura, como pueden ver yo aquí puse a la misma altura. Yo una práctica, una técnica o un consejo que les doy es que su técnica de reversa, cuando vayan a hacer los fileteados de los lados de la técnica de reversa, déjenlos a la altura donde les empieza la carnita del dedo para que cuando ustedes pongan la extensión aquí como lo estoy haciendo yo de cualquier color que ustedes vayan a poner, suban las anclas de tensión hasta ese nivel nada más y así les va a quedar a la misma altura las dos anclas de tensión. También recuerden irse fijando muy bien, si ustedes las hacen esculturales, muy bien en los faldones y en los laterales de sus uñas para que no les queden un poco más altas que otras o un poco más gruesos los faldones. Aquí en el dedo índice vamos a estar utilizando el color rojo. No me acuerdo muy bien de los colores, pero en la reseña que les hice anteriormente en uno de los videos, aquí creo que al final del video les voy a poner dos videos que es uno de los más recientes y el otro es uno que he recomendado. Al final de este video les van a estar apareciendo en la pantallita y espero que les salga uno de los de la reseña que les hice de esta colección de Christmas. Ahí están todos los nombres de los acrílicos, yo ahorita la verdad no los tengo en la mano, no puedo leérselos o no se los puedo decir, pero sí les puedo decir que es de esta colección y que es de Fantasy Neos. Aquí pusimos la primera perla como pudieron ver en el borde libre, yo tengo la maña de empezar ahí chicas, en el borde libre, yo sé que en mis videos pues lo que se ve igual es donde empiezo yo a aplicar la primera perla, pero pues es que yo así hago las uñas acrílicas y así es como yo me acostumbré a hacerlas más rápido, mucho más estructuradas y pues así es como yo las hago, esperando que a ustedes les gusten. Recuerden que ustedes pueden agarrar o recrear este diseño tal y como está o solamente agarrar las cosas que a ustedes les vayan a funcionar o que a ustedes les gusten o que ustedes quieran ponerle o quitarle a este diseño, pueden hacer lo que quieran. Si me lo quieren compartir por Facebook, compártanmelo, ya la mayoría sabe cómo estoy en Facebook, pues me lo pueden compartir, si no debajo de este mismo video están los links a mis redes sociales y también recuerden que ahí en la descripción del video está el link de la tiendita donde yo compro los materiales por si ustedes quieren echarse un vistazo por ahí, ya depende de ustedes si quieren comprar o no. Yo solamente les paso el dato porque mucha gente me pregunta que si dónde compro los acrílicos, que si cuánto cuestan, que si... pues muchas preguntas. Entonces ahí en la descripción del video está el link de la página y ahí están precios y todo. Pues bueno, aquí ya vamos a encapsular, puse la primera perla aquí en el área de peralte, la difuminé hacia punta y ahí como pudieron ver, desvanecí lo que es la división de la perla para que el momento de yo encapsular del área de cutícula hacia punta, así como están viendo aquí, no se vean esas líneas de división entre perla y perla. Entonces, aquí ya les muestro el limado, siempre empiezo por faldones yóxicas, siempre hay que poner la lima en recto, súper recto y también de igual manera en laterales para darle la forma a la punta deseada. Y ya después empiezo a dar cuadro punta y después empiezo a dar la limada envolvente para darle estructura y cuerpo a esta uña. Después de esto vamos a pasar a lo que es a pulir. Primeramente, como ya les he dicho yo en todos mis videos, el buffer que yo utilizo, que es este, es de doble paso. Entonces, con el primer paso, que es donde están las letras, esa es como para quitar rayaduras de la lima anterior, que es la 100... ay, perdón, que es la 100-100, y después con el otro lado es con el que ya doy el pulido para finalizar lo que es, pues sí, la limada y la pulida. Después de esto les voy a enseñar una pequeña tercera dimensión, es muy básica la tercera dimensión. Quise hacer una florecita así como una hierba... no sé cómo se llaman las florecitas esas de Navidad, no me acuerdo ahorita en este momento, pero quise hacer una de esas. ¿Quieres una hierbabuena? No sé, ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero ese es el caso que quise hacer. Aquí estoy utilizando el acrílico blanco transparente que yo hago y lo estoy matizando con un color rojo tinto o vino tinto más bien para darle un poquito de sombra a esta flor y para que se vea un poquito mejor. Estoy utilizando el pincel que les enseñé en el video pasado que es el Pure Color, así se llama, me dijo... bueno, me dijo una de mis amigas aquí en YouTube que se llama el Pure Color, es el número 5 y creo que en la descripción o en los comentarios del video anterior donde yo les dije que lo había comprado, ahí muy amablemente las chicas dicen o ponen un comentario dónde es donde ellos compran o donde ellos... como que es una recomendación donde lo puedan comprar más bien para que me entiendan, es que se me dan las palabras. Entonces ahí les dejaron el dato en el video anterior. Espero que lo busquen, lo vean y pues chequen también ahí donde les dicen las chicas. También otras chicas pusieron links donde pueden comprar colecciones de fantasineos las que están fuera de México. También chequenlos. Si ustedes ven los videos míos hasta el final yo en el transcurso de todo el video les estoy pasando datos, les estoy pasando pues información que en los mismos comentarios de mis videos me dejan. Entonces yo les invito a que se queden a ver todo el video. Para que no se pierdan de nada y no me estén preguntando lo mismo. Bueno, aquí vamos a estar utilizando estos dos tipos de verdes que es un verde menta y es un verde bandera. Esto es para hacer lo que son las hojitas. Vamos a hacer una hojita y de aquí a un lado y de al otro ladito pegado a la cutícula vamos a hacer así como un tipo capullito muy sencillo, muy básico y muy fácil. También hice una tercera dimensión en el dedo índice en tono blanco traslúcido pero esas no se las mostré puesto que son las mismas rosas que casi siempre les muestro. Que como no me sé otra cosa pues subo mucho la rosa pero a mí la verdad esa rosa a mí me gusta bastante. Aquí lo que estoy haciendo es dando la textura con el mismo pincel a esta hoja para que agarre la formita más o menos. Y aquí ya les muestro el pegamento de Fantasy Neos y el lapicito para levantar las piedras que ese es de MC. Vamos a poner una perlita del número 6 en cada florecita que hice aquí en esta uña y algunas otras dos piedritas creo en diferentes partes de la uña y va a ser todo por esta uña. También no les mostré cuando aplico el gel finalizador ya para darle terminado el diseño porque pues no sé, no lo quise hacer muy largo de por sí se hizo largo el video. Y me estaban preguntando que si yo editaba mis videos sí, sí los edito sí me tardo y me tomo mi tiempo para editarlos y quitar las partes que no me gusta que se vean en el video y ponerle el audio porque se me hace más fácil grabarle el audio después de grabar y no estar cuidando que haya ruidos en la habitación donde estoy para grabar así que yo mejor le borro cuando hago el video borro el audio del video original y grabo el audio adicionalmente después de que lo edito el video. Estos videos que yo subo también o sea, van en cámara rápida no mucho, mucho porque no me gusta que tampoco se pase demasiado la información de cómo yo hago el diseño pero sí va algo adelantado el diseño y pues ese es el resultado final esperando que les haya gustado para estas fiestas navideñas que ya se aproximan muy pronto y pues esto es una idea más estas son las rosas que les dije recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos a la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez ¡Gracias!